Hola, ¿qué tal? Soy Ale Vega y soy mamá. Chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde les enseño cómo es que me voy a pintar el cabello con tinta de cajita por primera vez. No sé cómo va a salir este video, espero que bien. Ay, estoy nerviosa. Para las que son nuevas por aquí, aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me vayan a seguir. Normalmente en mis videos hablo sobre maternidad, sobre mi vida, sobre cómo yo llevo la maternidad a la par de mi vida normal, la vida normal de una mamá. Una mamá que trabaja, una mamá que atiende hijos, una mamá que los lleva, los trae, es chofer, es psicóloga, es dentista, porque sí soy dentista. Una mamá que aparte está al pendiente de todo de los hijos, entonces, como todas las mamás, espero. Pero pues también se quiere ver linda y monearse de vez en cuando y a veces no tenemos el tiempo suficiente. Este es mi caso, por ejemplo, yo hoy tengo pacientes en un ratito y ya tengo el crecimiento de la cana cañón. Les platico, yo tenía muchísimo tiempo que no me pintara el cabello porque pues me estaba saliendo mi canita y se veía bonita. Pero llegó un momento que me sentía avejentada, sobre todo cuando me arregnaba el cabello así como en colita de caballo. Ahorita, por ejemplo, ustedes lo ven bonito así, porque me lo pinté hace como dos meses, pero ya el crecimiento pues empezó. El irme a hacer el retoque no es tan costoso, pero pues sí es tardado, necesito mínimo cuatro horas de mi día y abren más tarde. O sea, si se abrieran ahorita, en cuanto se fueron mis hijos de la escuela, está perfecto, pero no abren temprano ninguna estética. Entonces decidí comprar esta vejita. De hecho, me lo iba a poner desde antes y, para que vean que no he tenido tiempo, pues hasta hoy me lo voy a poner. De hecho, en el video anterior donde estoy remodelando el cuarto de mi hijo, lo iba a usar y no lo usé. Entonces, pues ahora sí, ya es justo y necesario. Además, como saben, me voy a ir a la República Dominicana con mis niños. Quiero ir, pues con el cabello bonito. Vamos a probar este tinte. La verdad, yo no sabía qué tinte elegir. Entonces, compré, de hecho compré dos por si me faltaba, porque hay gente que dice que a veces te falte, ¿no? No sé qué, pero bueno. Mi cabello lo acabo de cortar. Me supone que lo corté de ese que está así como de más largo de acá y más corto de acá, pero como que no quedó tan padre como yo quería. Yo lo quería todavía más marcado, pero no me entendió la señora. Bueno, compré esta tinta que les voy a poner aquí. Es el Subcolor de Natural Instinct. Es inamoníaco, coloración natural que respeta tu cabello, cabello hidratado, con 92% menos libre de quiebre. Es vegano y es de vela. Entonces, no sé. Yo no sé de marcas de esto, entonces compré esta. Lo compré en Walmart. Estaba a dos por cien pesos. Está muy económico. Y el tono que elegí, pues es rubio 70 natural. Este. Este. Me veo muy güera, entonces, pues yo quiero como hacer como una cosa en medio. O sea, mi mente piensa que si me pongo este tono, que es un poquito más oscuro, pero chocolatoso, mi cabello se va a poner a la mitad. Entonces, les doy mi suerte. Espero no regarla, porque me gusto de güera. Pero pues ya ni modo. A ver qué. Creo que ahorita lo estoy viendo muy café, chocolatoso. Vamos a empezar. Lo primero es, vamos a abrir esta cajita a ver qué contiene. La acabo de abrir, ¿eh? No sé ni qué viene, lo que sí. Ay, qué nervio. Ando nerviosa. Vean. Ok. Ok, viene este sobrecito, que me imagino son como unos guantes, o no sé. Me imagino unos guantes. Viene bálsamo de color semipermanente, 0% amoníaco. ¿Qué es esto? Es como de metal. Vienen estos dos sobrecitos, que son como serum hidratante, potencializador de brillo. Con aceite de coco y aloe vera. Me imagino que estos son de ser como para los días posteriores. Y viene esta cosita, que es emulsión activadora. Milk al 4%, 70 mililitros. Ay, me veo muy oscura. Bueno, viene todo esto. Yo me había traído esto, porque pensé que era como, tenía que mezclar y ponérmelo así, pero bueno, no. Y las instrucciones de cómo se usa. Ah, ok, tengo que abrir esto. Si lo hago mal, no me critiquen, mejor enséñenme. Ok, aquí, aquí vienen las instrucciones. Padre, ya si no gastan en hojita, ya en esto mismo. Bueno, las voy a leer y ahorita es sencillo. Bueno, el paso a paso fácil dice, apliquen todo el cabello, distribuye uniformemente. Bueno, pero ¿cómo se mezcla? Ok. La preparación. Voy a poner esto. Voy a poner esto adentro de esto. Y agitar. Y después, es solo colocar de la base hacia abajo. Ok. Un color uniforme de raíz a punta. Primero aplicas en la raíz, después sigues en lo que sigue, después en medios, después en lo que sigue y después en puntas. Ok. Y para finalizar, después de un tiempo de aplicación, enjuaga el cabello hasta que el agua salga limpia. No es necesario usar shampoo. Masajea el serum y el ratante en tu cabello y deja actuar de dos a tres minutos. Enjuaga bien, deja el cabello suave y fácil de peinar. ¿Pero cuánto tiempo se deja? Ok. Acá dice. ¿20 minutos? Vamos a verlo. ¿20 minutos? Sirve que les voy a editar después un video. En lo que espero. Digo, no lo hago en 20 minutos. Si es un video, lo edito en mucho más tiempo. Pero... ¿Esto cómo se abre? Ok. Creo que nada más lo hará. ¿Así? Ah, muy fácil de quitar. También me voy a cambiar de ropa porque esta es mi pijama. Que sí, ya está bien, es lo que sea. Pero, pues no quiero echarla a perder. Entonces, me la voy a cambiar por esta playera con la que pinté en el cuarto de mi hijo. Pero, pues no me importa si se echa a perder. Listo. Ya, nos cambiamos. Lo malo, pues, que el cuello. O sea, para sacarla va a estar el cañón. Pero, pues, esta no nos duele si se mancha. Ok. Tenemos que abrir esto. Y viene con una puntita acá. Entonces, yo creo que esa puntita es para abrir. Sí. Como antes. Para abrir las... Ok, es que tengo que abrirlo acá. Le quité la tapita y todavía me saltaba para agitarlo. Pero, bueno, me va a tocar agitarlo poniéndole el dedo. Ok. Vamos a poner esto aquí. Vaciar esto. De por sí no tengo nada de fuerza en esta mano. En la derecha. No soy zurda, pero no tengo fuerza. Ok, ya tenemos listo esto. Ahora va la hora de la verdad. Vamos a... Ponernos nuestros guantes. Entonces... Aquí, en serio, estoy nerviosa. Es una suerte. Y a veces no me dice mi esposo. ¿Por qué? ¿Por qué dice tan oscuro el cabello? Pero, bueno. No. Vamos a esperar unos días y se vuelve a poner de otro color. No, espero. Espero no arruinarlo, chicos. De estas. De peluquería. Y el peine de mi hija. Para que vean lo pro que soy, ¿eh? Primero me separo el cabello. Me imagino que debe de ser así, ¿no? Voy a hacer tres tramos. Ay, qué nervio. Igual y si me pinto primero nada más una parte para... ¿No, verdad? Por si le salgo. ¿Qué? Como que... Mejor me lo pongo aquí porque no veo atrás. No sé si lo estoy haciendo bien. Por favor, comenten si ustedes lo harían diferente o lo han hecho diferente. No quiero manchar nada aquí en la casa porque me muero. Ay, yo a ver si no la arruino porque lo veo muy negro. Pero... Porque cabe resaltar que a mi hijo y a mi esposo les gustan cabellos, claro. Entonces, a mí también. Por eso le he traído tanto tipo así. Pero... Pues de vez en cuando un cambio no hace daño, ¿sí? Ay, me enredo. Para no manchar mi... Mi tocador. Le estoy poniendo un papelito especial. Espero no regarla. ¡Suscríbete al canal! Música Ya casi termino con la botella. Pensé que tenía que haber hecho dos, pero no. Creo que sí me alcanza. Voy a echarle el cabello con esto. Entonces vamos a echarle todo para que no nos quede ninguna zona sin colocar esto. Ay, en serio, qué nervios de qué color me irá a quedar. O sea, yo sé que el tinte de la cajita es uno, pero también sé que si tú lo tienes de otro color, el tinte va a cambiar. O sea, no va a quedar igual al de la cajita, dependiendo tu color de cabello. Entonces mi color de cabello era muy claro. Espero que no me quede tan oscuro. Y si sí, pues ya ni modo. Me voy a ver, no tan güera. Ay, qué nervio. Qué nervio. O sea, me quito la pinza y me la vuelvo a poner, ¿eh? Pues es que es hasta que se acabe el tinte, entonces. Y mi mamá me dijo, no lo escojas tan negro. Y mire, o sea, lo primero que me dijo. Porque aparte ella también, toda la vida, o sea, cuando no va a que se lo pinten, a que le hagan diseño de imagen, diseño de color y todo eso, se lo hace ella en casa. Pero también le ha pasado, se lo pinta muy oscuro y no le gusta, porque dice que se ve más morena o más blanca o más pálida, dependiendo cómo se le quede. Pero, entonces, esperemos no sentirnos así. Que también, algo que escuché por ahí, está de moda pintarte lo de color que lo tenías originalmente, o sea, tu color natural. Antes de las canas, obviamente. Porque, no sé, canosa, no. Pues miren, ahorita se ve bonito y esto que está como... Pero se ve chocolate, o sea, es oscuro. Pero bueno, son 20 minutos. Vamos a empezar a cortar a partir de ahorita, porque, pues ya está haciendo opción el tinte. Entonces, vamos a cortar. Se me está cayendo mucho cabello. Eso sí. Y no es por el tinte, no le he hecho la culpa el tinte, es porque ya tenía el cabello muerto y ahorita lo estoy cepillando, es que todavía no se cae. Pues vamos a cepillarlo y a contar el tiempo, son las 9.5. Vamos a empezar. Oigan, ¿saben qué pasará si me lo echo en la ceja? Porque la ceja se me va más oscura, está mal. Me he hecho un poco de la ceja. Tengo esa duda. Bueno, vamos a lavar todo esto y ahorita regresamos. Ok, amigas, las cejas ya me las voy a despintar porque ya empiezo a sentir como un poquito, no, como comezón, no picasón, comezón. Ya me las voy a despintar, además que miren, me quedó manchado acá, entonces voy a aprovechar, voy a aprovechar para quitarme las manchas así. Vamos a quitarme. En serio, no sé nada más, pero vean las manchas. Bueno, la ceja, pues, ¿qué les digo? O sea, sí la veo más chocolatosa. Y al ratos, la mamá sin ceja. Pero bueno, ahorita nos vamos a esperar cinco minutos más para el cabello. Ok, ahora sí es tiempo de la verdad. Vamos a quitarnos esto y ahorita nos vemos. ¡Tarán! Llegó la hora de la verdad. Digo, ahorita se ve mojado, entonces no se aprecia tanto. Se ve más oscuro, obviamente, de lo que es. No me desagrada porque pues no, pero lo voy a secar y vamos a ver cómo se nos ve. Ya estoy lista para irme a trabajar, ya traigo un uniforme para el consultorio. Entonces voy a apurarme para nada más sacarlo. No lo voy a peinar así, no, como me gustaría. Pero pues para que vean cómo nos queda. ¿Cómo lo ven? Sí, está muy oscuro para mí, pero me gustó. Se siente súper suavecito el cabello. Y bueno, este es el outfit que llevo para mi consultorio. Este, así nos vamos a ir a trabajar. Vamos más oscuras de lo normal, pero también sé que como tenía decoloración, se me va a ir aclarando un poco el cabello, entonces, lo cual se me hace bueno. El chiste era taparme la cana. Aquí tenía bastantes canas. Tengo un mechón aquí de canas en esta parte, entonces, pues, me parece bien. Bueno, ahorita le corro y les voy a enseñar en la luz del sol cómo se ve. Y también la reacción de mi esposo y pues ya maquillada como cambio. Porque ahorita no sé maquillar. Así es cómo se ve. Se ve bonito. Me gusta. Chocolatoso. Oigan, vamos a ver la reacción de mi esposo. Santi sí reaccionó medio así como de... Pero me dijo que se me veía bien, entonces, vamos a ver a mi esposo, a ver qué tal. ¿Te gusta o no? Oigan, pues ya, llegué y como vieron, se quedó nada más que traía música y no quiero que salga el copyright. Pero escondí la cámara, traté de que no la viera. Es una cámara pequeña la que tengo. Y entonces, este, se me queda viendo y me la quedé viendo. Dije, a ver qué dice. Y luego, luego dice, te pintaste el cabello, ¿verdad? Y yo así de... O sea, se nota cañón. Pero él así como de... Es súper despistado. O sea, no se dio cuenta que me había cortado el cabello. No, no, así es. Y entonces le dije, sí. Y le digo, ¿te gusta? Y me dice, sí. Y después volteé a ver la cámara y... Su carilla. Pero bueno, este, sí nos gustó. Nos gustó. Y ahí viene. Vamos a entrevistarlo, a ver qué piensa. Hola, Rick. No. A ver, nada más, platíqueles, por favor. ¿Te gustó mi nuevo look? Sí, quedó padrísimo. Es en serio. ¿A ti te gustan güeras o castañas? Güeras. O sea, ¿mi castaño no te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Pero te gusta más güero? Sí. ¡Ay, ya, payaso! En serio. Normalmente no deja de hablar y ahorita nada más prendo la cámara y así. Sí. No. Bueno, vámonos. Bye. Chicos, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó el resultado. Sí me siento diferente. Este, pues está obviamente un poquito más oscuro de lo que estoy acostumbrada a sentir los rayitos así. Pero como tenía yo unos ligeros rayitos, bueno, no unos ligeros, muchos, pues todavía se siguen viendo. Aunque ya no tan amarillos, pero me encantó el resultado. Entonces, la verdad, hasta ahorita 10 de 10. Quién sabe de aquí a unos 5, 10 días cómo se ve el cabello. Pero el día de hoy me encantó. Fue súper fácil pintármelo. Ya me quité el miedo. Yo creo que la siguiente lo hago sin nada de miedo. Voy a hacer una máster. Ah, ya no tengo que ir a que me lo pinten tan seguido. Pero bueno, aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me vayan a seguir. Y nos vemos en un video nuevo. Bye, bye. 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 Gracias.